Que todos los mariachis De Jalisco Te vayan a cantar nuestra canción Cuando estés recordando mi cariño Cuando sientas que te hago falta yo Que no haya ni una gota de tequila Ni nada que consuele tu dolor Y así cuando reniegues de tu vida Que todos los mariachis de Jalisco Te vayan a cantar nuestra canción Que si es de noche no haya estrellas Que si este día no salga el sol Que estés tú sola con tus penas Que sienta frío tu corazón Y luego que comiences a gritarme Y quedes al ámparo del dolor Igual que cuando tú me abandonaste Que todos los mariachis de Jalisco Te vuelvan a cantar nuestra canción Que bonito amor Que bonito cielo Que bonita luna Que bonito sol Igual que cuando tú me abandonaste Que todos los mariachis de Jalisco Te vuelvan a cantar nuestra canción